Que campas dosis llegan a adorar, que campas dosis llegan a adorar Adorar al niño que nos va a soñar, adorar al niño que nos va a soñar Una fe nos llama con mucha alegría, una fe nos llama con mucha alegría Dicen que encontraron a Jesús nacido, dicen que encontraron a Jesús nacido Con su preciso señores para pasar a la iglesia, con su preciso señores para pasar a la iglesia ¡Vamos! 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 Que viva, que viva mi niño Dios, que viva, que viva, que ganas. Que viva, que viva mi niño Dios, que viva, que viva, que ganas. Que viva, que viva, que ganas. Que viva, que viva, que ganas. ¡Que viva, que viva mi niño! 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 ¡Que v ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!